Te veo, te veo, te veo, yo mira que, apacando Te veo, te veo, te veo, latino Dame la clave yo, dame la clave ven mira Esto es una producción de Bernard Young in the house Seba Fernández, ataca yo Te veo por aquí, por allá 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 Menina mía, sabes que te estoy queriendo Ay niña mía, sabes que te estoy amando Vení dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Me menea, ponen la cintura para ver como pelea Y te vuelves loco y te soportas en la cama Ya no me hacía, sonando las campanas Te veo por aquí, por allá 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 Ay niña mía, sabes que te estoy queriendo Ay niña mía, sabes que te estoy amando Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Me menea, ponen la cintura para ver como pelea Y te vuelves loco y te soportas en la cama Ya no me hacía, sonando las campanas Bueno, sí que hola Y mi gente latina, ¿dónde está? ¿Qué cosa es? Teo Fernández Y el Bernal Chén Y la house Te veo por aquí, te veo por allá Yo te veo por aquí, yo te veo por allá Te veo por aquí, te veo por allá Pensando a tu manera La noche en verdad Te veo por aquí, te veo por allá Caminando en la cecilia Luchando en la mar Te veo por aquí, te veo por allá Y yo pensando en ti Te veo por aquí, te veo por allá Amor Apagando Ella llega a la pista los domingos a las nueve Observa el ambiente para ver como te mueves Y si le brinda un trago, estás atento como viene Que esa negra está que arde, pone bomba que te muere Mira ese tumbado, como está pegado Mira esa gelba me tiene mareado Hoy que te he tumbado, que vengo acelerado Cuando yo llego a esa fiesta, yo me pongo alborota Se acabó Tú no tienes sentimiento Se acabó Tampoco a un corazón Se acabó Jugaste con mi vida Se acabó Y ahora me pides perdón Se acabó Esto no tiene remedio Se acabó Esto no tiene solución Se acabó Mataste mi cariño Se acabó Y ahora brindo por tu amor Vámonos Vámonos Oh 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 Gracias.